3 y cuarto de la tarde, estamos en vivo. Tenemos a Omar Suárez en el móvil de Mar del Plata. Le preguntamos a Omar qué opinaba de las declaraciones del chino Maradona que afirmó en su momento, no hace mucho tiempo, que Rocío Oliva lo droga a Diego. Dijo que fue una frase desafortunada, desubicada de su parte y que se equivocó. Llama al chino Maradona y pide derecho a réplica. Omar Suárez lo escucha en Mar del Plata y por teléfono está el chino. Chino, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, no, recibió un llamado, me dijeron que Omar había hablado mal de mí, cosa que me pareció raro. Bueno, ahora lo que vos me decís, frase desafortunada que yo piense que Rocío Oliva lo droga a mi tío. Exacto, que le pareció que estás equivocado. Es una frase desafortunada, es lo que yo pienso, es lo que opino, es lo que a mí me parece. Después, que mi tío está alejado de las drogas, eso te lo puedo decir yo, te lo puedo asegurar, te lo puedo afirmar, porque yo estuve con él hasta el 2014, que él volvió con su novia, te lo puedo asegurar que está alejado de las drogas. Lo que yo pienso es lo que digo arriba del escenario. Y me gustaría que la gente, antes de hablar, venga a ver la obra. ¿Lo escuchaste, Omar? Sí, sí, estoy de acuerdo, por eso dije que yo la obra no la había visto, que la gente me dice que dijo tal cosa, por eso dije, si dijo eso, para mí es una frase desafortunada. Pero si él lo... ¿Te está diciendo que lo dijo, que lo piensa? Bueno, para mí es una frase desafortunada, para él es algo que él piensa, no tiene más cosas que esto. Después lo que yo hablé, lo dije también con ustedes, es un chico que lo conozco hace mucho, que lo quiero un montón al chino, lo conozco muchísimo, no sé cómo le va... A mí me parece que Rocío le da la droga, le pone algo en la bebida, para que él esté todo el tiempo hablando así. No estoy diciendo que mi tío, que Diego se derogó, eso me parece yo. A mí cuando... Chino, ya lo sé, pero a mí cuando me lo dicen, me lo dicen desde otro ángulo, por otra cosa, y a eso me refiero yo. Te vuelvo a repetir, no vi la obra, no vi la conferencia de prensa, y a mí lo que me vinieron a decir fue que en la conferencia de prensa hicieron alusión a la coca, qué sé yo. Entonces yo dije, si dijo eso, fue una frase esa oportuna. No, 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 si no lo dijiste, pido disculpas. Y lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa, Omar? Bueno. Nos vemos todos los días en el teatro, el otro día hicimos un móvil juntos, y ahora que me llamen y me digan, Omar está hablando mal de vos, ¿entendés? Por eso llamé por teléfono. No, yo no hablé mal. Me pareció muy raro. No, está perfecto, pero no hablé mal, Chino, y creo que también te lo dije. Porque, vuelvo a repetir, cuando a mí me dicen, en la conferencia de prensa dijo tal cosa, hicieron tal cosa, dije, me pareció desafortunado. Ahora, si vos no dijiste eso en la conferencia de prensa, pido disculpas, pero fue la frase mía diciendo que había sido desafortunado lo tuyo, fue por lo que me dijeron. Por eso aclaré, yo el espectáculo no lo vi. Ahora, Omar, él está diciendo que Rocío Oliva le pone algo en la bebida a Diego para drogarlo. ¿Vos la creés capaz a Rocío de esto que dice el chino? Yo lo dije en un principio de esta nota, que acá creo que a paz a todos de todo. A ver, se armaron chat, se armaron fotos, se trucaron fotos de un lado, del otro. Por ejemplo, Rocío estuvo presa, ahora es la primera dama. ¿Qué sé yo? Pasaron mil cosas acá. Acá, si vos me preguntás hoy cuál es mi sentimiento, yo la adoro a Vero, porque lo nuestro es más siempre la familia, con Denise siempre tuvieron muy buena relación. Yo sé lo que Verónica piensa, yo sé cómo Verónica lo cuidó a Diego. Si vos me preguntás por Rocío, tampoco es santo de mi devoción, pero no puedo acusar de algo que no conozco. Bueno, para ordenar un poquito lo que pasó, vos le mandaste un mensaje chino a nuestra productora, a vos te avisaron que Omar estaba hablando mal de vos y vos querías salir para aclararlo, ¿verdad? Sí, porque me pareció raro, porque yo lo cruzo a Omar todos los días en la puerta del teatro, y el otro día compartimos un móvil y no me dijo nada. Pero ¿quién te llamó para llenarte la cabeza? Dije esto mismo, Chino. Esto mismo dije, ¿eh? Chino, esto mismo dije en el móvil el otro día, ¿eh? Adelante tuyo, acordate. Chino, ¿quién te mandó el mensaje a vos diciéndote que Omar estaba hablando mal de vos? No, no importa, me parece que no corresponde decir quién me llamó para avisarme que Omar estaba hablando mal de mí. Bueno, pero es un poco el símbolo de lo que es el mundo de Maradona, ¿no? Todo el tiempo se avisan que uno habla mal del otro, se llena la cabeza. Es un poco parte del mundo de Diego y su entorno. Él me dijo, le dije, le pasan el mensaje, hablo mal de vos. Después no, no quise decir eso. Sí, los conflictos enormes arrancaron con una estupidez de algo que uno escuchó o que creyó escuchar, ¿o no? Bueno, por eso digo que estaría bueno que vengan a ver la obra y a partir de ahí preguntarme o decir, dar una opinión de lo que yo digo arriba del escenario, nada más. Porque si no, ¿viste? Si estamos siempre con que me dijeron, escuché y todo eso, ya es una bola que no se termina más. Chino, una preguntita. O sea, ¿no te da vergüenza hacer una obra colgándote de tu tío? O sea, de tu tío que te odia. ¿No te da vergüenza? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dónde quedó? No, no me da vergüenza. Me encanta colgarme de mi tío, me encanta colgarme de mi tío, me encanta que todo el mundo diga eso, lo que estás diciendo vos, porque yo soy el sobrino y me puedo colgar tranquilamente como se cuelga y se colgó. Varia gente hace varios años se viene colgando de él, así que... O sea, que tú te orgulloso. Me parece que me corresponde. Tú te orgulloso de eso. Tú te orgulloso de colgarme de mi tío. Gracias, Chino. Gracias por la aclaración sobre el tema Omar también. Y gracias, Omar, por esta nota. Gracias, Omar. Un abrazo. Adiós, Chino, Aradona. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Está todo aclarado y, por supuesto, de la obra hablamos largo y tiempo.